La situación de violencia en contra de las mujeres prevalece en San Marcos, por lo que la principal pendiente es que garantice los derechos humanos en las mujeres. Juan Carlos Macedonio Galindo, abogado sanmarqueño, señaló que la mayoría de casos que se presentan no se denuncia ni se reconoce y las sobrevivientes quedan marcadas, invisibles y en silencio. Es importante saber que existen derechos fundamentales en las mujeres y que ellas deben de conocer en esencia que una ley de género, la alerta de género que se está manejando, existen estándares internacionales, nacionales y locales que tienen protecciones a través de fiscalía, convenio de colaboración, donde debe de existir la denuncia, no se debe de permitir el maltrato y sobre todo a violación y vulneración a su integridad física, ese es el punto y moral. Asimismo, para hacer efectiva la prevención, debe abordar su causa subyacente, la desigualdad de género. También conocer que hay un nuevo modelo de un sistema penal acusatorio que ya a nivel nacional, desde el 2016 se implementó y sobre todo Guerrero, que fue uno de los últimos estados que entró en vigor el sistema penal acusatorio, donde existen varias cuestiones de salidas alternas para atender y sobre todo para resolver. La violencia contra mujeres y niñas es una violación de los derechos humanos, en San Marcos existe la asesoría sobre el derecho y la atención de la mujer. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.